Se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. Y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. Y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.